¿Tienes entre 15 y 21 años y aún no has podido terminar tu educación básica? Esta es tu oportunidad. El GAT Municipal de San Miguel y Uruguí, el Ministerio de Educación, te ofrece la oportunidad de hacerlo a través de un programa de calidad. Educación básica superior flexible. Requisitos. Tener entre 15 y 21 años. Certificado de terminación del séptimo año y no estar estudiando al momento. Este es un programa totalmente gratuito. Los textos y los útiles escolares serán provistos a todos los estudiantes. Para mayor información acércate a las juntas parroquiales, tenencias políticas, instalaciones del ex colegio Luis Felipe Borja y también en el Departamento de Comunicación y Cultura del GAT San Miguel de Ucoquí. Las clases inician el 20 de octubre.